Este es un informe especial. La plaza central en este momento o parque La Merced. De aquí en adelante salen en este momento importantes operativos que se realizarán en Comayagua, saturaciones y presencia policial en calles, bares, villares, cantinas y todo lo que la población pues amerite en este lugar. Usted puede observar cualquier cantidad de patrullas en este momento que están listas ya para brindarle seguridad a toda la población de la zona central. Su comisario Sauceda en este momento nos brindará detalles acerca de estos mega operativos que realizan nocturnos. Buenas noches. Buenas noches. Efectivamente la Policía Nacional estamos realizando operativos nocturnos específicamente en la ciudad de Comayagua para mantener la paz y la tranquilidad de toda la sociedad. Ahora, cabe mencionar que tenemos personal que se ha asignado a Comayagua, tomaron a bien por parte del alto mando y ahorita continuamos nosotros realizando operaciones. Vamos a hacer ya las respectivas saturaciones tanto en barrios, colonias de esta ciudad, en bares, villares, cantinas, restaurantes. Con el fin de mantener la paz y la tranquilidad en la ciudad de Comayagua y en sus municipios también. ¿A esta hora se reportan cero incidencia de hechos violentos, Sauceda? Hasta este momento la ciudad de Comayagua reportamos cero incidencia en todo el departamento y esperamos continuar así. La Policía Nacional continúa trabajando para poder darle seguridad a todas aquellas personas que transitan tanto en el casco histórico, en las calles, en el comercio, en las áreas nocturnas. Y vamos a empezar a hacer ya los registros para también darle seguridad a todas aquellas personas que visitan específicamente centros nocturnos, que se sientan seguros, que se sientan bien y el que ande mal pues lo que corresponde conforme a ley. ¿En este momento van a arrancar ya los operativos? Ya desde ahorita, ya iniciamos, iniciamos con las operaciones nocturnas y continuamos, ¿verdad?, con los patrullajes durante toda la noche. Bueno, muchas gracias. Miren, en este momento ya se desplazan los elementos policiales. Aquí es el punto de reunión. Si usted va o piensa que va esta noche a hacer maldades, pues ande con cuidado porque la policía en este momento anda tigre, papá. Anda chiva, andan activos a esta hora de la noche y cualquiera dirá, bueno, ¿y para qué les avisan? Bueno, también la disuasión es parte de la estrategia de la policía preventiva a esta hora de la noche. Y bueno, arrancan aquí las diferentes presencias policiales en diferentes puntos de la zona central. Nosotros tenemos pendientes de los resultados y más adelante brindaremos más detalles ya con resultados, si hay detenidos, y también la importancia de la reducción de la incidencia en la zona central, compañeros.